¿Qué dice el horno? Buenas tardes Echando un taquito previo Un previo, un previo a lo que será la comida de hoy Aquí se iba a grabar originalmente pero no hay donde sentarse Pero vamos a probar ahorita y les decimos que tal están ¿Qué tal? Extraordinario Me comiendo de puerquillo o qué, Edo? Dos tacos de chamorro, un clásico ¿Mejor que el gran abanico o no? Uy, no, no, no Pero bueno, pero de las mejores que he probado Chulada y aquí el conito de chicharrón Ay, papá Porcueli, chamorro, chiquitos Pero a ver qué tal Chicharrón Vamos a probar el de porcueli primero Con su chicharrón triturada Salud perritos Ay, papá Lo que te vas a comer Y no lo dejarás mentir La salsita también buena, eh Buen guajillo picoso De chilango Eso es de chilango Mejor me echando carnita Se compra colchones Tambores Refrigeradores ¿Qué opinan del feo? Todos los michigan No, buena taquería ¿Cómo le haces? Acá en la esquina ¿Cuál es esta michigan y cuál es la otra? De las calles con mejor comida cabe recalcar en la Ciudad de México Se te quedó aquí un poquito en los labios Estuvo buena la taquería Algo cara Estuvo carita Pero chido Si vienen el chicharrón, el guacamole está muy cabrón La salsita de guajillo muy buena La salsita de guajillo todo Muy buena, ¿no? Que traigan los modelos especiales Y... ¿Recomendada? Sí Bien, sí Si están por la zona 100% Si están por la zona Acá hay que echar un taco Bien, desde 8 Y si están buscando algo muy cabrón El gran abanico Ahora, ¿dónde andamos? Ahora vamos a pedir birria de res Del Colorado Del Colorado Se está armando el tour Por acá ya se armó el tour Se iba a grabar en un lugar Y se está armando el tour Acá, hasta acá yo digo que es un 8 precio calidad Con todo y los chiquitos No, no ¿Qué dicen los valedores? Ya por fin estamos instalados en una taquería Después de visitar tres La tercera fue la vencida Gran tour, ¿no? Oigo el tour de la marranada Tour de la marranada Cuando quieran los invitamos Somos unos grandes guías Yo diría Que comenten Si quieren venir Hacemos una rifa o algo así Daría bueno Y de una vez que comenten También qué taquerías Les gustaría que visitemos Exacto ¿Y qué lugares en general? ¿Qué lugares en general? Sí, o sea, pura garnacha ¿No? Bueno, también puede ser Todo, todo Coméntenos a donde sea Que quieran Que nosotros vayamos Vamos a leerlos Ya no de esas Vamos a una de esas No ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Yo muy fresco El don ya anda lleno Terminando la semana Ya medio lleno Pero todavía me da para Un par de tacos Sí, da para un taquito Yo no he estado viendo Acá que ¿A ti qué te has tragado Ahorita en la última hora? Yo me eché un conito Bueno, compartimos Un conito de chicharrón Con guacamole Dos tacos de carnitas De chamorro Ambos Y una orden de tres Dorados de birria Muy bien Muy bueno Michigan Que fueron las carnitas Le damos Un siete, cinco Yo le haría siete Pero bueno Un siete bueno Y a la birria colorada A la birria si le doy más Mi problema es el tamaño Pero bueno El tamaño no importa Dicen por ahí Exactamente Pues bueno ¿Algo más que comentar? ¿O quieres pasar a la platicaca? Podemos comenzar Con la platicaca Pues banda Como se les notificó Claramente la platicaca De esta ocasión Van a ser Travesuras Travesurillas Las travesuras Para mí Creo que es Lo que te define La infancia Si a mí Marcó mucho Mi infancia Y antes Aclarar Les vamos a encontrar Nuestras travesuras Cabrones No matamos a nadie Para que no empieces De nada Que travieso Pero que tan lejos Estuvieron No tan Fue la intención Fue la intención No tan Fue matar a alguien Entonces Les gustaría comentar Bueno dejamos a alguien Sin trabajo Empezar por Vamos a empezar Cabe aclarar Que yo no estuve presente Ese día Pero ya podrías contar La historia Yo creo que Yo le he contado Más de ustedes Puede ser O sea yo creo que Es la historia Que más he contado En mi vida Yo también le he contado Nos podríamos ir complementando Arranca Arranca Que era un viernes Por allá De quinto de primaria Yo diría que hace Que será Como 10 años Fácil Quinto de primaria Si Si yo creo que Cuarto o quinto de primaria Y pues bueno Era la fiesta de cumpleaños De un cuate Pues lo tienen que ir imaginando Para que les dé risa Los tienen que imaginar bien Quinto de primaria Morros De 10 años Llegan a la casa Del amigo Todo bien Comen La chingada No pero seguro comimos Pizza Seguro Todo iba bien Hasta que queríamos Bajar al jardín Como cualquier Morrito de esa edad Y Ahí nos comentó Nuestro amigo Que habían unos vecinos Que podíamos ver Desde abajo Desde arriba más bien Que estaban Que eran Pues unos vecinos Que lo habían molestado Eran más grandes Que nosotros Ya que unos 2-3 años Que para ese entonces O sea Güey es 2 años A mí me sacaba No, no, no Una locura Entonces No me acuerdo Si primero bajamos Como a calarlos Y luego subimos A planear Creo que echamos un vistazo Creo que echamos un vistazo Y vimos que si andaban Alzaditos de sus huevitos Esos cabrones Medio pesadones Pesadones Y subimos Y el plan era Matarlos Si Bueno, en ti No sé que estábamos No, yo creo que si Era matarlos ¿Por qué? Porque agarramos Dos loncheras De esas de plástico Creo que una era Como la de aluminio Esas ya sabes de metal Agarramos Agarramos los Cuchillos que habían En su cocina Y cada quien Nos bajamos armados Armados Así de blanco Como nos ven Armados Salimos armados Con un puñal Con un puñal Y bajamos Pues a cantarle el tiro A estos cabrones No, todos ahí Eramos ¿Qué? Eramos unos siete güeyes Eramos unos siete morrillos Y traíamos nuestros cuchillos Pues listo Para la matanza Listo para la cacería El más alto De nuestros amigos Si se le puso Si, si, si Fue el que Teníamos un amigo Que era el que más Rápido se había desarrollado Como todos hemos tenido Un amigo así Y A lo mejor pensaba Unos setenta Era muy alto Muy alto Muy alto el cabrón Y Pues ya empezamos Ellos estaban en el tumbling Me acuerdo Y les empezamos a decir Pues qué, qué, qué pedo Pues ahora sí Armados Sí Me acuerdo que no se Me acuerdo que tenemos máscaras ¿No? Ya alguien trae una bola de billar Eso me acuerdo Eso no me acuerdo Porque la parte que te voy a contar Ahorita Entra en juego La bola de billar Y güey Para no hacerles el cuento largo Nos lograron quitar Todos los pinches cuchillos Esos cabrones Pero las que me quedé abajo Sí, sí No, o sea, bajaron Se armó Yo tuve que ¿Cómo se hagan con lo que pica en la tierra? No sé Yo me defendí con uno de esos Pero es que cuando nos empezaron a quitar todo eso Se echaron en bola Todos empezamos a irnos Y el único cabrón Tú y Marcón No, ese güey se fue Yo me quedé perdido en el edificio Tú te quedaste perdido Sí, yo me subí por la escalera Porque el elevador se fue Pero según yo El que se quedó en el jardín con los otros güeyes Fue el otro güey, ¿no? No, yo me quedé Y los amenacé con el pica tierra Y ya lograste salir Y la de los tiré Y me fui corriendo Pero agarró la bola de billar Y me la aventó Y le pegó Nos lograron quitar los cuchillos Se quedó este cabrón Todos nos subimos Y en eso marca el policía Del lugar Del edificio A la mamá Bajamos Y nos enseñó la cámara De cómo íbamos En el elevador güey Ya con nuestros pinches No, vimos las cámaras Sí, nos enseñó las cámaras Y así empezó el día De ahí nos pusimos el traje de baño 5 de la tarde Nos bajamos un ratito a nadar Y me acuerdo que ahí armamos unos vergazos Unos buenos vergazos Eso normal, ¿no? De morros al ver De morros Sí, sí Nos subimos Y ya la mamá nos dijo Prepárense Vamos Alístense Nos vamos al Kentucky Esta es la parte Esta es la parte Digamos que yo le diría esta historia Y yo le pondría el nombre El día de delincuentes Yo también Creo que fue un día Donde nos desconocimos Sí Entonces Llegamos al Kentucky Creo que empezamos comiendo normal Y de repente empezó Pues esta idea Esta conversación De por qué no nos metemos A la cocina Estaría chido Ver la cocina por dentro Ahora uno de nuestros compañeros Insultó Pero hay que contarlo La cosa es que le dijo Yo sí me acuerdo ¿Quién pude? ¿Quién me hacía? Sander, ¿no? No, no Pondió Furi Litman Ah, sí Furi Litman Es verdad ¿Qué le había dicho? Estás blanco y frío Pero hay que irla contando Hay que irla contando Progresivamente Entonces Estamos ya Nos valió madre la comida Fuimos a la barra Donde se pide la comida Y empezamos a negociar Hablando en la barra esta Estaba haciendo Y me acuerdo Que yo vi la puerta De solo personal autorizado Ya Y en ese momento Fue que Abro la puerta Varios nos empezamos A meter por allá ¿Sabes qué? Yo brinqué la barra Tú brincaste la barra Cabe recalcar Que era la sucursal A la que fue Desde el capítulo Sí, sí, sí Cabe recalcar eso Entonces Nos empezamos a meter Me brinqué la barra ¿Tú te metiste por la puerta? Abrí la puerta Todos nos metimos así Este güey se brinca la barra Todos nos metimos Empezamos a dar nada más Como vueltas En la cocina del Kentucky ¿Te acuerdas cómo era? Yo me acuerdo Muchos instrumentos metálicos Me acuerdo que Tú abriste el congelador Ajá, el congelador Güey, me acuerdo Que la harina De la receta De la secreta Estaba hasta el fondo A la derecha Se quedó grabado Y agarramos Y yo me la robé Y nos robó Y se nos Bueno, vamos por partes Güey Y entonces ya Ahí ya estábamos desquiciados Güey Estábamos adentro De la pinche cocina Ya no sabían Ni qué hacer Ya no sabían Qué hacer Ya sabíamos Muy hostil El pedo Abro el congelo Y nos metíamos Me acuerdo que se me jodó Estoy lleno de agua Estoy lleno de agua Se me mojaron mis tenis Ya todos nos salimos Bueno, varios Con nuestro vasito Así De la receta secreta No, y el amigo Del que era el cumpleaños Y agarramos Nos salimos Con nuestros vasos De la receta secreta Y ahí ya es cuando Tiró eso, ¿no? No, y el amigo Del que era el cumpleaños Se robó un megacilindro De Coca-Cola Se lo llevó ¿Y cuándo tiró Un hilo de estas? Bueno, yo me acuerdo Que metimos los vasos A la harina Yo me acuerdo Haberme llevado A todos ustedes Decir que iba a replicar La receta Pero me acuerdo Que la harina Se nos cayó En la En el coche De la jefa Pero tú me habías contado Que salió Giovanni Salió Giovanni Nos aventó un carrito Un carrito super Sobre el coche De la mamá Y pintó el dedo Y los pintó el dedo Ya acabó No, no ha acabado Llegamos a la casa Todavía agitaditos Bastante agitados Y pues se nos ocurrió Como tirar fiesta, ¿no? Sí Pero pues güey Éramos morritos De 10 años Tomamos Callejón Tomamos refresco Pero me acuerdo Que empezamos a hacer Coca-Colas Con azúcar Sí, con café Tú me diste un coctel De Coca-Cola Con café Me puso Pero Aunque hubo un amigo Este mismo amigo Que me dio 1.70 Vimos una botella No solo era precoz Para la altura También fue precoz Para la peda Y vimos Una botella de tequila Y el cabrón Empezó a mamar tequila Lo bestia Pero los primeros shots De su vida Entonces el güey A la media hora Ya estaba jetón Y a nosotros Se nos hizo como Un güey de hueva Porque ya estaba jetón El cabrón Años después Entendimos que estaba Hasta su huevo Estaba hasta el pito O sea yo creo que No güey Pero eso en el momento Que pusimos porto Tomás que pusimos Puto Sí, sí Empezó el momento Ah qué puto Este güey Ya se Uy güey Me acabas de desbloquear Fue el primo Que se durmió Y ya habíamos Apagado todas las luces No, pero güey Y el callejón Bueno Pero güey No tuvo nada O sea como que Nada más veíamos Esa petejada O sea no ¿Qué era el callejón De la guacana? Un video de miedo Ah, ok Y güey Nos daba miedo Salir al baño Entonces empezamos a mear En el zapato En el zapato De ese cabrón De güey Que se quedó jetón En una lata también En una lata No, no, no Yo fue el que le Cayó en el zapato Ya Sí, eso se va a tener Comitir Eso se tiene que comitir Bueno, pero Pues ya Esa fue la La historia básicamente Una de las mejores Travesuras de mi vida Fue una gran travesura Ya no nos da tanta risa Porque de verdad La hemos contado Tantas veces Y este güey La he escuchado Tras setenta Pero Hay una persona En particular Que la cuenta ¿Qué? El azeta Sí, sí, sí Cabe recalcar Que años después Este güey Yo fui a entrevistar Solo quedaba ¿Tendrás el video Para ponerlo? No, no Lo perdí Pero Fui a entrevistar Quedaba a un empleado De esa vez Que se llamaba Giovanni El flaco feo Estás flaco y feo Y lo ocurrieron Tuvieron que poner cámaras En Kentucky Y pues bueno Otra Otra travesura Que macó por ahí Macó que O sea Con este güey En casa Muy muy chicos También yo creo Las a pinche Y me he dado Andamos viendo La película De los Simpsons Y la parte Donde sale Bart Simpson Desnudo Se nos ocurrió Decirle a otro Colega Vamos a hacer pausa Y vamos a tomarte Una foto En ese entonces Eran blackberries Me acuerdo Perfecto Fuimos por el blackberry De su mamá Le dijimos Ponte ahí Y como que no entendimos Bien qué pedo Y acabamos tomando La foto En la cámara De Whatsapp Y se la pusimos De foto de perfil Entonces estaba El güey Nuestro amigo Así Y el pito de Bart Simpson En la foto de perfil De su mamá En Whatsapp Sí güey Y ya fue como En Moisés Que chingados Están diciendo Mis amigas Güey Imagínate Así güey Tú eres una mamá Y te escribe La mamá de tu amigo Y hay un menor de edad Como de 10 años Con el pito de Bart Simpson Así ¿Quién era el otro hijo De puta Sí man El que se quemó Que se quemó en redes A lo mejor lo conocen Si se acuerdan De los viejos tiempos Del programa ¿Tú tienes alguna travesura Que quieras contar? Güey Tenía una en mente Pero Se toledó Sí, sí Yo podría contar Yo me contaste una quince A los 4 años ¿Cuál puedes contar? Cuando yo tenía 4 años Hubo un día Que estaba enojado Con mi mamá No sé por qué Y abrí el refri Y me hice pipi En el refri ¿En qué parte? La canasta de los huevos La pelea ¿Le puedo pedir por favor Una gringa de costilla? Yo te pido 3 de pastor Sin piña Por favor Yo Una gringa de pastor Pura piña Por favor Entonces te measte En el refri En el refri ¿Y qué pasó? Nada Me metió la mano de mi jefa Ya lo bajó Estaba muy chiquito Yo Güey Una Una reciente Que me gustaría platicar Pues ustedes dos Fueron las víctimas Cuando tomaste El chingo El pollo frío ¿Parece si la cuento? Sí, cuéntame Fue hace justo 2 años Más o menos Reciente Estos dos güeyes Se fueron al pedo Y estábamos en un hotel Y yo me quedé En el hotel Teníamos cuartos separados Y varios amigos Pero éramos puerta con puerta Éramos vecinos de hotel Y yo me quedé Con varios cuates En nuestro cuarto Estos güeyes se habían ido Ese güey Este güey esta noche Decidió no tomar Sí, no tomé Decidiste tomar un chingo de Red Bull Entonces estabas agitado No, bueno Me fui corriendo del pedo al hotel Se nos hizo cagado Que cuando estos güeyes Se fueron A abrir su cuarto Y desmadrarlo por completo Empezamos a poner Prendimos la tele Pusimos caricaturas Un canal infantil A máximo volumen Escondimos el control En el techo, güey Sí, güey Qué pedo Yo había ido por pollo frito En la tarde Entonces tenía una cubetota De pollo Y nada más quedaba Un pollo Y quedaban puros huesitos Los huesitos Se los pusimos En la almohada De este cabrón Y el pollo frito Todo tieso Y asqueroso Se lo pusimos En la almohada De ese güey La pieza completa En este güey Y los huesitos En la de este Y bueno El cuarto Estaba también Hecho un cagadero Y ya Nosotros nos fuimos A dormir Pero cabe aclarar Que dejaron La música A todo Digo Las caricaturas O sea Eran unas putas caricaturas Hay video Video de eso Sí Ahorita lo vamos a poner Y la dejamos A todo pinche volumen Y aún así Nos fuimos a getear Entonces Pues ya A ver Me gustaría Antes de yo Seguir mi perspectiva A ver Cómo fue su perspectiva Yo te la voy a contar Yo no había ido Al pedo ese día ¿Ah no? No yo nada más Fui a echar una cenita Ahí a los ¿Cómo se llaman? Los toast Sí Los toast Me fui ahí con el Woody güey Ajá Y yo estoy regresando Era como 20 minutos De caminata Sí Estoy regresando Y me encuentro Este cabrón Con dos viejas Ayudándolo Porque estaba súper alterado Ajá Sí, sí Ya güey Le digo güey Tranquilo No sé qué Ya estábamos llegando Al hotel Un carbón acturado Para que absorba La cafeína No, a ver Te habías mamado Yo fui corriendo Dos o tres kilómetros Del pedo al hotel Entonces estamos llegando Al hotel Y este güey Ya sabes Está hecho cagada Así todo Güey De que quiero correr Quiero correr No sé qué Entonces Estamos subiendo Las escaleras Para llegar a Donde están En el pasillo Los cuartos Y empezamos a escuchar Estos ruidos De caricaturas Y este güey Se nos Güey ¿Te acuerdas Cómo se pone Todo alterado Y me dice Güey Cuenta tus dólares Güey No sé qué Güey Me dice No, creo que ya nos robaron Hay que llamar a la policía No sé qué No sé qué Güey Ahí entra Cuando nosotros Cuando nosotros Cuando nosotros nos despertamos Güey Ah, ustedes ya estaban Ya estábamos dormidos Güey Logramos jetearnos Con todo Y el volumen ese De las caricaturas Pero ya Sí escuchamos Como cuando llegaron Y estábamos escuchando Todo el desmadre Los gritos De estos cabrones No sé qué Y ya fue cuando salimos A parar la broma Cuando este güey dijo Cuenta los dólares Vamos al lobby A ver las cámaras Ajá Pidió ver las cámaras Me acuerdo De que cuando usted Salió en el cuarto O sea, ya Me di cuenta Que eran Que fueron ustedes Pero me acuerdo Que salimos así Justo en ese momento Este güey estaba Alteradísimo güey Que si le pusimos Caricaturas Me empezó Me empezó hasta decir Güey Que si vamos a jugar Fútbol Sí En el video de ese Por ahí Por ahí te me olvidó Me estaba medio pedo Seguro Pues según no tomaste No tomé No, era Te tomaste un chingo Red Bull ¿Y sabes qué? A ti sí te molestó Ahí todavía no calaba Yo todavía no me había dado cuenta Que Los huesos Ajá Que me los habían puesto En la almohada O sea, yo pensé que ya Digo, nada grave Me cagué de risa Ajá Y ya luego me di cuenta Güey Y sí me emperré Sí, me molesté Este güey le dio la vuelta A la situación Y se comió el pollo frito Sí, sí, sí Está güey cagado Sí, sí está güey cagado El pollo frito Que le dejaron en la almohada Una historia más Que quería Una tresura más Reciente también Que quería contar Es como Igual hace Año y medio Estábamos como En un campamento Que es Es como un campamento Militar Se le podría decir ¿No? Un campamento militar Entonces La gente que está ahí Cuidándote Pues sí se pone Medio estricta Y hay varias actividades Hay varios grupos Entonces éramos como 10 grupos Y en cada grupo También hay como 10 integrantes Entonces mi grupo Y el de otros cabrones Les tocó limpiar la cocina Y ese día te toma Valga la redundancia Todo el perro día Y entonces agarro Con un güey Y le digo O sea Queríamos hacer caca Los dos Y le digo A ver cabrón ¿Qué pedo? Vamos a hacer Literal una traesura Porque ya llevamos ahí Casi un mes Ya tu cabeza empieza A disociar Las pinches cosas Y ya dijimos Güey Vamos a cagarnos Mantener la caca Y ver qué podemos hacer Con la caca güey Entonces Agarramos ese güey y yo Dos bolsas de basura Y fuimos al baño Y me dice Güey ¿Cómo la hacemos? ¿Te pones acá? Y le digo No Abrimos la tapa güey Pusimos la bolsa de basura La metimos al excusado Cerraron la tapa Entonces así se Se mantuvo Cagamos Güey No te estoy mamando Los trozos más grandes Que hemos cagado En la puta vida Güey Una vez que ya cagamos Salimos los dos Sí Porque allá no era De que cago diario No No era de que cago diario Tienes el tiempo contado Güey yo me eché ocho días Sin cagar ahí Y güey Justo cuando acabamos de cagar Este Como que es el descanso Entonces todos los grupos Empiezan a salir Y vienen todos corriendo al baño Y empiezan todos Güey ¿Por qué güey la cagada? Porque no era como caca de Güey La teníamos aquí atrás La caca gigante En bolsa de basura El plan inicial güey Era agarrar esas cacas güey Había una maquinita de refrescos Meter la caca Donde cae el refresco No mames Para que cuando alguien vaya A comprar su refresco Justo a la hora De descanso güey Agarre la caca En vez del refresco Y güey Como que Se nos hizo muy cagado Hacer eso Y lo pensamos bien Y dijimos No 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 hay forma Nos van a expulsar Entonces ya no hicimos eso Y te digo Todos empezaron a llegar güey Porque era el descanso Empezó a oler a caca Nos apanicamos Y ya salimos corriendo Con dos bolsas de basura güey Que adentro había pura caca Y ya la tiramos No Pero el plan inicial Era meterla en la maquinita Güey Eso ya está muy cagado Muy cagado ¿Te han hecho una broma de ese estilo? ¿A ese nivel? No ¿Tú? No, pa' nada No ¿A qué es lo más jodido Que te han hecho? No, no que no en particular ¿A ti tampoco? No, le amé ¿Tú dirías que fuiste un güey tranquilo o no? No, no O sea, a ver No fui un güey tranquilo Pero no fui un güey Que hizo culerazos O sea, sí Era como de hacer travesuras Y calar la autoridad Pero nunca me mamé Güey De hacer sentir mal A otro cabrón O algo así Tú No madre Si eras más culerón Si eras más culerón Pero te calmaste Ahora sí nos pasamos Al buzón de quejas Comentarios Preguntas Inquietudes Fetiches Confesiones Delitos Peripecias Inventada de madre De los valedores Donde ustedes nos escriben Cualquiera de estas mamadas Y pues vamos a arrancar Con una historia Que nos mandaron Esta es de No dice Nada, tiene una banderita roja Dice Una vez en mi casa Hice una reu Tranqui Entre comillas Ya no, por dónde va esto Cuando ya estábamos todos pedos Me dio por sacar un rifle De balines de metal Creo que son diábolos La leí, la leí Y decidí empezar a dispararle A mis compas Total A un amigo que estaba corriendo Para que no le disparara Lo alcancé Y le metí un postazo En la frente Y empezó a sangrar Según nosotros Le habíamos sacado La posta De la frente Porque la tenía enterrada ahí Y resulta Que hasta el día de hoy Tiene ese balín Dice que está enterrado Enterrado dentro de la piel Y eso lleva dos años Eso casi delincuencia Sí, sí, eso ya no es traesura A ver, güey Imagínate, estás en la casa de un cabrón Ves que sube bien tranquilo a su cuarto Y baja Los empieza a atacar Pero no mames Imagínate al otro cabrón Que quedó con su chingaderita ahí Porque me imagino si hay un Una bolita acá Una bolita, güey No mames No mames, güey Hijo de puta A ver esos amigos Para qué quiero enemigos Ahora sí que sí, Mike A ver Pásame la roja, Luis, por favor No, le eres tan largo Me suena medio a peda de precoces, ¿no? Sí Sí, se nos suena A ver, había casas solas ¿Están de acuerdo? Sí, bueno No, un güey que se siente O sea, no sé Echarse por qué puso casa Yo creo que estaban chavos Pero en 15 años También en cada grupo de amigos Sí hay un güey que siempre le gustan las armas, güey O sea, siempre hay un güey que tiene Sociópata Pues güey, sí Sus cosas raritas ahí en su cuarto Cuchillos Sí, sí, sí A ver, dice Rodrigo Rodrigo Goz Bueno, Rodrigo el Bebote Yo tengo una anécdota recién De la prepa Es medio cagada Pero me gustaría que fuera un poco anónima O no A la chingada Recién salí de prepa En preparatoria había una directora No voy a negar Y con todo respeto Ja, ja, ja Era medio putona Pero caída Caía a toda madre X El caso es que No era un secreto para nadie de la prepa Que era muy, muy coqueta Con muchos alumnos Luego hubo un momento Donde supe que estaba ahí Con uno de mis amigos A mí me dieron celos Porque su puta madre Estaba de no mames la directora Ya tenía sus años, la verdad Pero como todo buen vino, ¿no? Entonces, pues ya Luego de que empezamos a hablar por Watts Y todo el rollo Durante vacaciones Tirando el rollo Todo el rollo de fotos Y todo el rollo Vuelvo a poner Entramos a clases Y se notaba cierta tensión No mames Había veces que yo la traía Como carpa de circo Ya luego La iba a saludar en las mañanas Y luego me despedía de ella En la salida Ya me decía hasta mi amor Y cosas así La verdad Que estaba en mi prime Sin duda alguna Está en su prime Ya hasta que un día Fui Y pues no miento Si digo Y pues no miento Si digo que lo que pasó Tuvo que pasar Unos becerros Y de ahí se puso mamona Ja, ja, ja Porque yo empecé Con una chica Me regañaba Si me veía con ella Y vete a la verga Era rarísimo Pero no sé Me mamaba esa situación Ja, ja, ja Que raro, ¿no? Que le mames Esa situación tóxica O sea, que hubiera un tóxico Sí Luego ya después de unos meses La corren de la dirección de prepa Si no mal recuerdo La mandan a la universidad O algo por el estilo Y de ahí Se supone que era súper mamona Hacía de que ya no me conocía Y así Momentos duros Ja, ja Pero bueno Esa fue mi historia Me mandan un saludo Gracias por semejantes videos Son los mejores Ojalá pronto conocerlos Uno de mis podcasts favoritos Saludos a Rodri El Bebote Saludos Un crack, güey O sea, yo creo que agarrarte a Eso es de padrote Eso es de padrote O sea, el Bebote Se convirtió en un adulto Sí La neta Muy, muy, muy Rifa del Rodri, güey Porque además Buena historia Buena anécdota Para luego contarle a tus hijos O sea, pasa para Y le dio estatus Yo creo que mi mamá Y yo creo que mi mamá lo iba a regañar feo Pero ni al caso El problema Está en que para que no le hablaran a mi mamá Cortó los cables de todos los teléfonos Cuando la escuela se dio cuenta Cuando la escuela se dio cuenta de eso Las cámaras lo agarraron en la movida Y al otro compañero No es mucho Pero está cagado Que terminó cagándola más No, güey Ya se te agarraron ya No, güey ¿Cómo vas a cortar los cables, cabrón? No, 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 no No, no, no Es cada vez es de delincuente, cabrón Sí, eso ya no es travesura Eso, güey Irte saboteando la vida solito No, mames, pobre, cabrón ¿Pero cómo que? O sea, ¿cómo envidió sus prioridades? Eso, a ver, güey Digo, ya, me cacharon mi pedo Aparte, lo iban a suspenar un día Su mamá se lo iba a putear, dice Ya, qué, un verga así Ni se lo hubieran puteado tanto Porque no es que hizo algo que digas No, es que... Bueno, pues chance la mamá era muy estricta, ¿no? Pero ponte tú No le iba a costar a la mamá No, no Ahorita, güey, ya le costó Cortó los putos cables Uy, qué vergüenza, cabrón Que tu hijo, no, no mames Sí, cortar cables Es que, güey, sí, ya no estuvo Ni inteligente la movida ¿Sabes qué? Mándale un regaño a tu hermano de mi parte Ay, seguro es que ese güey Ni tiene hermano, cabrón Está todo esquizofrénico Está efectos de la escuela del este, es lo que es ¿Quieres leer otra? Hay más, hay más Sí, hay más Joven, joven Hay varias Sí A ver Omar Peralta pone Una vez en la secundaria le vaciamos el bote de basura en su mochila a un compañero Se llenó de yogurte y un chingo de comida con basura de sacapunta Nos acusó con el prof, pero ese güey era nuestro compa Y lo cagó por interrumpir a la clase y lo sacó a la verga del salón Pobre güey El peor día de su vida ¿Qué pedo de esos güeyes que hasta el profe los moría? Sí, 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 sí Es un estilo de güey ¿Cómo creen que esté neurito hoy en día? Valiendo madres güey Yo creo que han de estar así súper enfocados güey pero... Gente sin... Así se hacen los villanos, ¿no? Sí, sí Así se hizo Joker Un día se lo putearon unos moros güey Y el de los increíbles güey Sí ¿Cómo se llama? Además me mamó que hizo hincapié en la basurita de sacapuntas Esa es típica güey, de que te paras a ver en la clase sacapuntas No mames, pobre güey Luis Sebastián nos pone En la sección de quejas y que tú desmentadas de mami Pueden mandar a que chinga su maíz en la América Sí, que chinga su madre la América Asqueroso equipo Una última Una vez en la preparatoria todo tranquilo Unos compas le trajeron un jugo a todos Yo de bueno, esto es un buen detalle Yo todo tranquilo me lo tomé Después de un rato de haberme tomado el jugo Me sentía con un rush de energía Todos me preguntaron qué tenía Les contestaba que me sentía vivo después de un mes Ah, después de un mes me dijeron que el jugo tenía viagra Ah, pues sí se lo chingaron Sí, se lo chingaron Pero a ver, ¿cómo se le dio un rush de adrenalina y no se le paró? Estaba mojo, yo creo Puede ser Pero la viagra siendo niño de primaria no No tengo idea Porque igual se te para en sedad, ¿no? Cuando haces pipí, o sea, en la mañana se te pide Puede ser, sí No tengo idea, pero sí se pasaron de verga muy leve Sí No tanto, no tanto como A esa sí se la hemos hecho un compa Sí En Acapulco le echamos viagra a su agua en Jamaica Y no se le paró tampoco, pero sí se la fue a jalar Ah, la riña es esta sección En la que escogemos un formato y varias cosas Y discutimos sobre ellas Lo mejor conocía como le riñé ¿Eh? El riñón El riñón siño Ahora sí Hoy tenemos un nuevo formato Tier list de profesiones Acaba aclarar que nada más en lo que nos vamos a basar Para que no estén chingando es En qué tan chida te lo puedes pasar en esa profesión Ok, vamos a empezar por los... Con los niveles Por los niveles A ver, nivel 1 Que es el más cabrón Es el nivel... Nivel sugar daddy Nivel 2 es... Te vas a meter un balote, Juan Nivel 3 es... Guaita para las chelas Nivel 4 es... Diluyes el shampoo Y 5... Rasca cazuelas Ok Les va a hacer comenzar por la primera profesión Empieza Vamos a arrancar con... Doctor Es importante... Ver qué área, ¿no? Sí O sea, creo que... Güey, un güey... No sé Un cirujano plástico se la pasa más chido que a un pinche... Un pediatra se la pasa bien con los niños, ¿no? El pediatra es el que mejor se la pasa, ¿no? Sin duda No sé, güey... Chance el doctor puta No los va a... Tapas las chelas, ¿no? La pondría así... Yo la pondría en medio ¿Qué era la del medio? Tapas las chelas Tapas las chelas, sí Sí, tapas las chelas Siguiente Policía De tránsito De tránsito, sí Ah, de tránsito Por eso, joven Por eso, joven puta El policía de tránsito, güey, yo creo que sí... Lo pondría... O sea, tú ser uno... Está muy cabrón Sí O sea, yo no la pondría, güey... Tienes la... O sea, haces lo que quieras, güey... Es autoridad En la calle Pero te diviertes, güey Te vas agarrando a los más pendejos Sí, sí, eso estoy de acuerdo Te vas pendejeando, no sé, sí A un chavillo por ahí Ajá, o sea, que... Yo creo que un policía de tránsito sí podría ir... Te vas a meter un barón, ¿no? Te vas a meter un barón Sí, no es hasta arriba No es sugar, no es sugar Pero, güey, vas en tu moto, pasándola bien con tu compañero Siempre van en dos, ¿no? Siempre está echando la torta, echando... Ahora sí que... ¿Cómo dijiste? ¿El qué? Por eso, joven Por eso No me está alzando la voz, joven ¿No te gustaría compartir una de tus historias con la policía? Compártela el arresto, es otra travesura No, claro Es que hay unas que son sensibles y no quisiera que la audiencia las escuche Está bien, entonces continuemos ¿La del arresto no la hayan contado? Échatela, por favor Cuéntala Échatela No, cuéntala Estoy comiendo, don ¿Qué fue en la pandemia? Hace como... Tres años Íbamos en primero o segundo de prepa Y un viernes Decidimos Ir a echarnos unas chelas a un barque Que según nosotros, cabe recalcar Era propiedad privada Pero resultó que no Y una vecina castrosa Llamó a la policía Y pues nos detuvieron por beber en vía pública siendo menores de edad Pero que llegó un chingo de patrullas, ¿no? Y llegaron tres patrullas con puente Y andan metralladoras, los policías Me espanté, cabrón Está cabrón que para eso sí llegan un chingo Sí, exacto Y reporta un robo y... Nada Nada ¿Dan robador? Nada No Ok Vamos a continuar con oficinista Rodin Putz Esto es un gran... Sí, las cacazuelas, sí Yo creo que es lo peor que puede ser Sí Pero, güey, yo creo que empiezan a vivir muy felices Si te hacen, no No sé, güey, unos y unos No, no No, no Las cacazuelas Yo también creo que... A ver, güey, es en el único de todos Donde te parten tu pastel, güey Y sí, tienes el happy hour el viernes Ajá, güey, ya O sea, ahí tus compañeros hacen tus hermanos, güey No creo que... O tus enemigos número uno, güey Sí, sí, sí No hay medias tintas La reña que ha de ver entre golinas, güey Ahí sí quieren darle la madre entre todos Y a la secretaria y a la de las... Las copias Son los más pervertidos, güey Nada, de las copias ahí tenemos poder, güey Y la de recursos Y la que vende por catálogo, ¿no? No, yo sí creo que hay rascacazuelas Yo también, lo peor que hay Yo lo pondré en uno arriba Cualquiera de esa lista que tenemos En diluvia y shampu Si me dijeron cuál es el último Que quiere ser de toda esa lista Es Godín Ok Hay que seguir con... Minero, güey Ay, cabrón A ver, ¿diviertido o no está? ¿En qué estado se... Pachuca, Hidalgo En Hidalgo, chico En Hidalgo, chico En Querétaro hay, güey, en Guerrero hay minas En Guanajuato No, eso es pesar de hueva Los te pones... Sí, güey Vasísimo, sí Por lo menos estás mamado El Godín no está... Es verdad Pero, güey, no sé Estás todo el día ahí en una cueva No, no, a ver No me gustaría tampoco Yo digo que es el penúltimo ¿Cómo se llama? Este... Diluvia y shampu Sí, diluvia y shampu A mí me daría... Imagínate, encuentras oro Y te lo... Pero imagínate Estás picando piedra Y se hace muy monótona También tu vida Yo lo voy a poner en rascacazuelas No mames Si te mete el carbón y te... ¿Tú? Yo lo voy a poner en... Diluvia y shampu Tú también Pues ahí se queda Ok, vamos a continuar con taxista, güey A toda madre A ver ¿Tú? ¿Sú guardadí? O sea, en el lo más cabrón Si no ese, uno abajo O sea Pues, güey, escuchas historias de gente Paseas por toda la ciudad Sí, pero a ver No tiene complicación Pero la paz es tráfico Imagínate calor de Ciudad de México A las... Sí, pero cierras A las dos de la tarde Le cierro como el aire No, güey Todos los trabajos Tienen su parte culé Sí, sí Pero yo no creo que el taxista sea lo más cabrón Esa lista es de lo más cabrón Ya se acabó el tío Porque Te esperamos, cabrón Yo te voy a decir Si eres taxista En un lugar Como Acapulco, guerrero Ah, ok Es el mejor trabajo Que podrías tener Ahí cambia la cuenta Yo, güey Me subí a un taxi A un taxi en Acapulco Y le dije, güey Después de platicar un rato A la verga ¿Qué es lo más raro que te ha pasado? Un político de guerrero No sé si me estaba chamaqueando o no Es lo que me contó Que también el cabrón Los taxistas Son los más paleros Son los que llegas a una ciudad Y dicen Oye, ¿qué tal está la cosa por acá? Y te inventan una puta historia, güey Güey, es de cabrón Yo conocí a una señora Sí No, va para allá, joven Hijo, no Va para allá, joven Se pone bien peligroso Yo le diría Cierre ventanas Seguro Y cartera siempre adelante Güey, a mí me contó este cabrón No se pare Sí Sí, sí, sí Siempre por donde hay luz, caballero Que huele a loción de Zambon, ¿no? Con camisita Sí, sí, sí Sí, a verga es ideal Alguna vez me subí Según yo es bien característico Que tienen como una cobija En los asientos Es lo que te iba a decir, güey Pero es como cobija jerga O forro Forro de plástico también ¿Cómo tunearían tu taxi? Yo sí le pondría esa mamada Un chult Tiene, ajá La crucecita ahí Pero la tienen como enrollada Sí, sí, sí A veces Jordania Cuando me subí al taxi Había un Corán Ajá En vez de la cruz Este cabrón me contó Que un político de Guerrero Le pidió ir No me acosé a Chica Creo que era a Chicago ¿A qué? A Chicago ¿A Chicago? ¿Cómo? A Chicago ¿Cómo que a Chico? De Guerrero a Chicago A Capulco a Chicago Yo no fue si sepa O sea, no, no, no No sé si fue mentira ¿Cuántos, cuántos de hacer corrido? ¿72 horas? No, mejor que sí se pararon ¿Ah, sí fue? Sí fue ¿Cómo entró? ¿Se ha avisado? ¿Fue por su visa y todo el pedo? Ah, o sea, sí fue por su visa Se cruzó todo Lo que me contó que sí llegaron No mames Cabrón, se echó todo México Y todo Estados Unidos No, yo creo que te estaba Te estaba chamaqueando Pero me lo estaba contando Muy en serio A lo mejor esa es la novela Que él se inventó aquí Es lo que yo creo Más bien le pidieron Que lo traiga a la calle De Chicago Puede ser Eso fue lo O sea, pero por eso te digo Que son bien pinches Como palerillos Son paleros Pero se la pasan cabrón Sí, escuchan de todo Se saben todos los rumores De todos lados ¿A ti te ha tocado O a uno a ustedes Les ha tocado un taxi En especial Que se les haya marcado En el corazón? Algún Uber, ¿no? A mí me tocó un Uber Que era filósofo Eso me acuerdo ¿Verdad? Y me echó buena plata A mí alguna vez Me tocó un Uber Que se llamaba Aristóteles He echado He echado muy buena risa A mí Ramón de Acapulco Que le mando un saludo No más Ese güey Es un viejito Pero me manda ¿No fue el que nos vimos El otro día Con ese güey El otro día ¿Qué te manda? Cuando fuimos a Rolipón No sé ¿El que hablaba inglés? Creo que sí No, no Me manda viajas desnudas Oye, clásico Clásico de gente Que maneja algo De provecho Que un taquero O algo así Te mandaba De carreras de caballo O algo así Ah, un taquero güey El tabo Este, sí güey Cuando fuimos al hipódromo Ese güey le sabía Y le escribí ¿Sabes cuántos pegué? Ni una cabrón No, si pegamos ¿No? Casi Casi una muy buena Pero ese güey Sí, tengo un taxista Que me manda morras desnudas Y un taquero Que me manda pics Del hipódromo Del hipódromo Sí, entonces El taxista Para mí sí está Sugar Daddy Sí, yo también Ok, sigamos con Profe de educación física Yo la pongo Para las chelas O hasta un poco abajo Yo abajo 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 Son chidos Mas no sé si es chido Seguro Que mala profesión No, pero eso güey Es que te dan un palón No, así la pasan chido güey Tienen un chico de poder Con su siluato güey Les van a mandar viendo a las A las pequeñas Porque te voy a decir güey Ven pollitos frescos ¿Qué expresión? Esa expresión no estuvo de taxis Que acaba Pollitos frescos No, no, no No te alaberes Sí, estuvo rancio Estuvo rancio Una disculpa Pollito con papas Con los que no juegan foot En las clases Generalmente Jotorrean chido O sea, el huevón que no juega Jotorrean chido No, güey Yo siento que Justo les cagan esos güeyes Porque nada Los están jodiendo Pues están platicando, güey Tienen como Esos güeyes Tienen como una vanidad Porque se sienten muy mamados Y así Pero son los más gordos, güey Algunos Los de deporte Sí, sí Son panzones Son panzones Son los más panzones De toda la escuela ¿Sí crees? Sí, puede ser El prof de deporte Pero ¿sabes quién, güey? Siempre hay un prof Que se le veía el pito Bien cabrón Eso no me tocó Que se le veía el pito Güey Que se sentaba en el escritorio Más de la silla Con un Así Y te veía el huevo directo Nunca me pasó ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué el prof se sentaba En un escritorio? Por mamador, güey O sea O sea, estaba En tu escuela Había un escritorio Al lado de la cancha Para que se cierre No, no es de educación física O sea Un prof Ah, ok, ok No, no, no O sea, estábamos en la clase, güey Y él tiene su escritorio Y su silla Y se sentaba a dar la clase En el escritorio Aquí en este borde Y ponía una pierna arriba Y marcó que el huevo Con su pantalón blanco Se le veía Perfecto No, nunca me tocó, güey Al de deportes, güey Además está cotorreando Todo el día en el sol A gusto Yo creo que sí está en un Palaschelas, ¿no? Te vas a meter un baroque Puede ser que yo también ¿Dónde lo pones? Palaschelas, Max Jamás me gustaría No está malo Yo creo que sí te hace feliz Yo creo que yo por ejemplo Yo soy profe de educación física A taxista Ah, no, yo no No, no Sin pedo No, que no Yo lo dejaría también Un taxista Un taxista parado aquí De provinciano Echando el borito Además también vendedores Sí, sí, sí Yo tenía una vez 50 pesos en Acapulco Nada más Y les dije Güey, es lo que traigo, cabrón Te lo tomo Pero está de un punto a otro Me lo tomo, güey Bien chingón el güey Un Uber te hubiera escupido No, asqueroso Ok, vamos a Entonces lo de ¿En qué lo van a dejar? Yo digo que en barote Yo también digo Que te vas a meter un barote O sea Siguiente Este está bueno A ver Portero O sea De edificio Poli de edificio Rascacazuela Creo que puede ser un poco monótono Rascacazuela Es un edificio donde no hay más porteros Donde no hay más compañeros Imagínate que es de privada Ajá, justo Una cerrada Como están cagados de fríos Están jetones Un rango Rascacazuelas Rascazuelas Pero son bien repados Veniendo de casa De Danilo Venía yo caminando Un domingo de americano Y me dice ¿Cómo va el americano valedor? No Y ahí tenía su telecita Viendo uno Pero me preguntó De otro que no lo están pasando No No O sea No mames Si esos güeyes tienen Horarios de 12 horas Y se hace muy solitario Güey El pedo No es el perro frío en la noche Pero es muy cagado Ver como sus casetitas Se hacen en sus casas Sí Tienen de todo Que tienen la silla para estar Y la silla para dormir Y su micro Con hijo Y su comal La telecita Tienen siempre güey Como un bote de crema De alpura güey Donde ya guardan Mucha mamada diferente Ya conocen al güey Que pasa de atrás De O sea En la calle de las gomitas güey Y de las papitas Los cabotes Sí Pero a ver Si tú vas a una cerrada La teoría de Te van a dejar pasar siempre Sí Siempre Siempre Rascacazuelas Güey Vengo a la 14 Sí Ah sí Entonces rascacazuelas Yo diría que diluyes el sapo Yo no O sea creo que Rascacazuelas ¿Eh? Ok Vamos a seguir con Cadenero De antro Puta A ver Puta Tú como cadenero Tienes mucho poder Sí Y diluyes Te chingas a morros Eso está cagado Sí Estos chingando a morros Dependiendo el lugar Pero sí Le sacas buena lana A los morritos O sea una noche Se aclaran una lana Si hay algún cadenero Que nos comente aquí No a ver Que nosotros nos cagan Que nosotros nos cagan los cadeneros O sea no todos Claro hay unos buen pedo Pero a mí los que me cagan Son los que Es la máxima autoridad Que han llegado a tener en su vida Sí Y la ejercen de una manera plena Yo creo que más bien En varias ocasiones Llegamos nosotros como Prepotentes Ajá Sí también Serás tú Trabajan con puro Yo llego humilde Yo llego Con mis codos raspados Mi playera rota No yo creo que Hay que dejarlos Así Cuando te van a pasar Te van a pasar O sea no Hay que estarlo chingando Pero tú como No pues tratan con puro pendejo Arrogante Sí O sea Se entiende por qué Se ponen así Sí Totalmente ¿Cuántas veces Nos has estado en la cadena Y llega un pendejo Que dices Güey ¿Qué te pasa? Sí Al final ellos Nomás están cabados de riesgo Yo creo que Para las chelas ¿No? No Pero tampoco es un trabajo Así que digas Güey Yo diría que Entre diluyes el shampoo Y para las chelas Porque además Si hay putizas Y tienes que entrar Diluyes el shampoo Y puro pendejo Puro pedo Güey Sí, sí Diluyes el shampoo Diluyes el shampoo Sí Ok Taquero No a toda man Da prime Sí se apuntó Yo creo que a todo mejor Aquí la piñita Pero taquero de noche ¿No? Serías taquero de parrilla O de trompo De parrilla Yo también Yo creo de parrilla Yo creo que de parrilla Esta Es a picar el bistec No, yo sí de trompo Güey Mi sueño siempre ha sido Piña Ah, ya Esa es la técnica que lleva Hijo de Por eso Es mi sueño O sea, es que Chance de que de barbacoa Que no las abren Como Las abren y lo Pero es la pregunta Que le hacía este Güey Yo tendría que ser Por sus O sea, mi estándar Si cambiaría Si es de noche o de día Yo creo que el taquero de noche Se la pasa mejor Si, pues con los pedos De día es como Más familiar Y de noche con los pedos Es donde Donde están las historias Y en el desvergue O sea, te llega Acá el desmadro ¿Vaigna? ¿Cómo está esta taquería En la noche? ¿Alguna vez has cortado El trompo, güey? Si Lo intenté en qué tacos Y güey No mames ¿Taytik? Peor que cuando cortaba En la escuela Sí, sí Yo lo pondría Con una mano Y la piñita Sí es impresionante Yo lo pondría Abajo de O sea, ¿cuál es el...? Te vas a meter Un barón Yo también diría Que te la pasas Cabrón ahí Pero sigue sin ser el taxi Sí, no Sigue sin ser el taxi Ok Y vamos a seguir Con Granjero Slash Agricultor Eso está chingón ¿Puedes chingarte La espalda en el sol? No, pero imagínate Trabajas tu tierra Es trabajo Honrado Sí, cabrón Tú jodido O sea El capítulo De Los Simpsons Es cabrón El del tomaco Es cabrón Tipo, yo creo O sea, no si eres De los chalanes De la granja Pero si eres El granjero ¿Te acuerdas De la pinche caricatura De la granja? Sí Bueno, yo diría Que diluyes El shampoo, güey No, yo sí la pondría Para las chelas Granjero Para las chelas Pero es trabajo Recio, cabrón Estilo minero Para las chelas Para las chelas Pero Aparte también Si eres granjero Tienes un respeto, güey Güey Imagínate Saben, te pones mamado Siendo granjero Y luego muy gordo Chance más de grande Ajá, de grande Entonces, para las chelas A las chelas Cajero de Oxxo Ay, no mames Qué huevo Creo que sí está muy monótono Puta rascacazuelas Yo también digo Rascacazuelas Sí, sí, sí Siempre lo ves ahí Con sus audífonos Sí Del teléfono Aparte siempre hay dos Y uno está echando La puta O sea, si tú eres El novato en el Oxxo Se ve que la has de sufrir, güey A ver PR O RP A mí no me O sea, es algo No me llama la atención Nada A ti O sea, yo lo voy a poner En rasca casual Sí A mí no me llama la atención Porque ahí no tienes O sea, creo que sí Prefio ser cadenero Sí, sí RP, pues que Digo, a mí no me llama O sea, pues qué No, pues güey Invita a tus amigos Al pedo Y así No es una profesión Sí, o sea Nos estamos mamando Mucho Es un pendejo De la universidad Y su güey Vente al pedo El viernes Va a ser mañana Rasca casual Es que voy a estar buscando Voy a estar persiguiendo gente Rasca casual Sí Yo la pondría una arriba Una arribada Puede ser Sí tiene los beneficios Para la edad Sí tiene Está bien Sí, legal ¿Qué es? Diluyes el champú Diluyes el champú Pintor Ya dijimos pintor No, no Esa está cagada Para que veas Pintor Güey Su guardad No No mames Güey, vente al parque Y pinta y vente el cuadro Pero no vendes un culo Bueno, si no vendes igual Es lo que te gusta hacer Pero ¿y de qué vives? No, pues eso es todo ¿De qué vives? Es un No, digamos que lo económico Vale ver Sí No, no Bueno Si no la mayoría de las que pusiste Está arriba Está llando Es de diversión Ahí sí yo prefiero ser Cadenero que pintor No, pero piensa que el pintor Es pintor Porque pues es lo que más le gusta Pero igual O sea, si me haces coger Y no hay pedo de lo económico Yo escojo Pintor Yo escojo Cadenero Yo voy a hacer un edita Tuyo con una puta boina Así Güey Güey, no es que quieras ser pintor Pero el pintor es el que mejor se la pasa Porque es el que está haciendo lo que más le gusta ¿Qué serías, güey? ¿El pintor que va a los parques y pinta a las personas en caricatura? No, no Es ¿Cómo sería tu nombre? Yo no sería pintor Tu nombre de pintor Yo no sería pintor Pero al que le gusta está chico Muy trazo ¿O sea, crees que está culero? No O sea, al que le gusta le encanta Muy trazo exclamó Yo no voy a ser pintor Entonces yo la pondría En rascacazulas El más aburridísimo O sea, a mí también Pero sí habrá gente que le guste Yo yo se lo pondría muy bien O sea Si no vas a ir a andar abajo Y ganas un barote Pues güey No es que te vas a ganar un barote Pero si eres pintor es porque te maman Si no, ¿por qué serías pintor? Bueno, güey Hay muchas también Algún cabrón siempre ha querido ser taxista A ver Abogado Pero espera ¿Dónde pusimos pintor? Abogado ¿Dónde le dejaron? Tú decides Diluyes el champú Abogado No te indignes, cabrón No, pues güey Y la hubieras puesto en medio ¿Qué, abogado? Vale, espera para las chelas Para las chelas Abogado está prime Sí, abogado Abogado está prime Sí, pero tiene un lado muy oscuro O sea, sí, pero te enteras de cosas chidas Estás como pisteando muy formal Y con esta excusa Esto es muy formal ¿Te puedes justificar de tus pichadas? No, y te echas un litro de gel diario Sí, sí, sí Y traje Sí, sí La banderita de México, güey Un pin aquí, güey Sí, 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 sí Y llegas, te sientas, te desabrochas un botón Yo creo que así la... Sí Sacas tu pluma Tienes muchas historias Chupas whisky como pendejo Sí ¿Qué sirves? Llega a verte tu cliente, le sirves Sí, güey Yo creo que sí está en Sugar Daddy Sí Abogado 100% Yo también digo que está arriba Abogado está en Sugar Daddy Menos dos enclenques ¿Pero qué? Qué formal, qué formal ¿Qué es el bañil? Sí ¿Qué así un basta de agua, por favor? No, pues ya cerramos ¿Por qué formalidad estos tipos? Ya con eso cerramos La última Que para mí es Cerramos Con broche de oro Con broche de oro Albañil Yo para mí es lo más cabroncado Lo más Yo estoy 100% seguro Que un albañil Se la pasa más chingón Que un taxista No, no creo Yo creo que sí Piénsalo, güey Está con los valedores todo el día Es que por eso Yo es la segunda Yo es la segunda Güey Maman tacos de chicharrón Como pendejos También de canasta Caguamitas Se echan ahí carrilla Entre ellos Sí está cabrón Que maman mucha caguama Y ninguno de estos edificios Se cae Solo en México Solo en México No mames Es que Están muy empatadas Pero el punto Que le doy a este güey Es que el albañil Tiene valedores El taxista hace nueve No, pues es el sitio Eso sí Pero el albañil Estaba con ellos Todo el día Yo me quedo con el taxista ¿Sabe quién es muy cagado En la obra? El maestro El maestro Es un gordito con bigote así Sí, sí, sí Que te reciba Te explica, güey También luego sale Es el padre de la obra En la serie es, güey Que regaña al que no chambea Sí Ya deja de tomar el sol Que viene el ingeniero Escucha Que se hacen como Un sombrerito con periódico Güey, está más difícil Construir esas mamadas Que el edificio ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Oficial, sí, güey Bueno, güey Aparte siempre traen Como una playerita Como de los yankees Pero ya echa cagada Y su mochile Y la pancita Se le sale aquí la pancita Esta parte de la pancita, güey No, yo ya, gracias La lonjilla ahí Tomen estos tortillas Las trajo mi esposa Comidan bien cabrón Son muy compartidos No, el cocinan en la obra Claro Ganan Ganan Es sugar daddy El albañil El pa' mí es uno El taxista se queda de uno Y el El taxista se queda de uno Tú Yo se lo doy al albañil Y luego Y es el taxista Bien vestido Huele como entre cigarro Y Colombia de Sambor Pero, güey Traen camisa Abierta hasta acá Y aquí su playerita blanca Ya sabes cuál La de sudar La de sudar La que te gusta Yo quiero poner una más Microbucero Está como entre medio Entre albañil ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un microbucero Y un taxista? El microbucero Se baña de friends Baña de friends Y trae Y ya no trae la camisa Este ya no trae la camisa Y mis últimos tres Ese ya no trae la camisa Ya solo trae la de tirantes A ver Y se le sale un poco la lonja Siempre traen un buen zapatito Sí Se le sale un zapatito Que si te dan un punterazo Te rompen la tibia Por eso la jugada De chofer del punter Pegarle de punterazo A la pared Y sabes qué también Siempre tienen como un dicho En la parte de atrás Como güey De que la virgen Siempre te acompaña No Traen a los Looney Tunes Atrás ¿Cómo se llama el marciano En los Looney Tunes? Que lo escriban ahí Yo he visto a muchos De que traen Está bien chingón el camión Suben la ventana Y traen al Bart Simpson De una estampa Y parece que lo van agarrado Está bien cagado Pero generalmente atrás Traen una frase más De cabula Que de la virgen También Sí güey No mames Bueno Mi top 3 Es Albañil Abogado Y taxis No Y ya güey ¿Y taxista? No taxista Para mí no Albañil abogado Y taxista Para mí albañil Taxista y abogado Y las peores 3 Que ambos que eran El portero Oficinista Sí portero Oficinista Y minero ¿No? Minero Como los de Zacatecas Sí minero Está pesado Muy bien Banda Para el siguiente capítulo Los queremos leer Por favor Mándenos una anécdota De situaciones vergonzosas Donde han pasado Pues por momentos Vergonzosos No Acá los vemos Acá nos despedimos Cabrones Se cuidan Luchando el churrito Se compra Colchones Tambores Refrigeradores Estufas Lavadoras Acá nos despedimos